Y sonreí, no me pudieron agarrar, me empezaba a reír Pues el viaje estaba empezando dentro de mí Pues me estaba haciendo efecto lo que me metí De repente yo siento atrás de mí Una mano tocándome y diciéndome a mí Tú estás adorado, hermosura mi amor Tú te has ganado una beca de Dios Tú estás adorado, eres especial Un diamante en bruto me empezaba a gritar Yo corrí de ahí, empecé a huir Me siguieron todos ellos pero me escondí Tú estás adorado, no podrás huir Porque tienes al Señor muy detrás de ti Tú estás adorado, no podrás huir Tú estás adorado, no podrás huir